Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más. Pues estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa Rise of New Champion. Voy a bajar un poco el volumen de la música. Ahí estamos. Pues estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa Rise of New Champion. Y es otro vídeo, eh, otro vídeo, sí. Otro vídeo de la saga de tutoriales que estoy haciendo, explicando todas las mecánicas del juego. Ya tenemos el de regate hecho, y ahora pues toca el de defensa. Y bueno, al igual que he hecho con el de regate, lo primero vamos a ver las cartas. Vamos a ver las habilidades de defensa que hay, y los valores en que fluyen y que hacen cada una. Y para ello voy a ir aquí a la tienda, voy a ir a la tienda de sobres. Vamos a dar aquí, y vamos a coger pues algunas, como por ejemplo la de Jito, que Jito tiene entrada. Y vemos aquí un poquitín de qué va. Lo primero es una descripción, que en este caso te pone que es una entrada put. Eh, una entrada de una potente carga con el hombro que hace que el rival salga volando al instante. Pues más o menos ya nos hacemos la idea de cómo es. Sabemos que le va a embestir con el hombro. No se va a lanzar en segada, no va a hacer nada de eso. Va a ser una entrada de hombro. Vemos que el poder inicial de la técnica, o sea, el poder base de la técnica es una S. O sea, tiene bastante poder. Y luego la potencia S. Por lo tanto, pues al ponerlo a un personaje con potencia, con mucha potencia, pues queda muy beneficiado. Y aquí es donde vienen los datos importantes, al igual que la de regate, debajo pues te ponían efectos. Pues aquí también te ponen efectos. Daño por completar S. ¿Qué es el daño? Pues el daño es el daño que tú le haces al rival. No en cuanto a lesionarle, nada de eso, porque de eso no hay aquí. Pero sí en daño en cuanto a dejarle tocado. Incluso bajarle la barrita amarilla también. Y ese daño, eso lo vamos a ver luego, ¿vale? En el modo de entrenamiento. Lo que es lo de daño. Y vamos a comparar un daño S con otros. Y vemos que el daño por completar es una S. Y que al completarla, o sea, al hacer bien la entrada al otro. Pues le bajamos la potencia al otro. Entonces, básicamente, o sea, tú al pegar con este personaje al otro, pues le bajas mucho la potencia. Y le dejas muy tocado. Para que se entienda así un poco. Luego, ¿qué más tenemos? Vamos a coger a otro cualquiera. No sé si el señor Nita tiene. El señor Nita no tiene. Los Tachibana tampoco tienen. ¿Taki tiene? No, madre mía. ¿Quién tiene aquí? Soda. Soda tiene, sí. Soda tiene. Pues como vemos, Soda tiene entrada en cuchilla. Que, como vemos, una entrada desde un ángulo muy escarado que garantiza la posesión del balón. Bueno. En este caso la descripción no nos dice mucho. Vemos que el poder inicial es una S. O sea, que tiene mucho poder. Y vemos que técnica B y velocidad A. Entonces, a un jugador que tenga mucha velocidad y una potencia, perdón, más o menos decente, que dije técnica, es potencia, y una potencia más o menos decente, pues vemos los valores que, bueno, los valores que llegaría a tomar, por así decirlo. Daño por completar A, hace menos daño que Jito. Y vemos que lo que le baja es la velocidad. O sea, que si el señor Soda o cualquier personaje que tenga entrada en cuchilla, se la hace a alguien, pues le baja la velocidad. ¿Y cuánto? Pues el factor A, que ahora mismo no sé cuánto es, pero algo le bajará la velocidad. Y en comparación, pues tenemos carga paralizadora. Que aquí ya nos dice que es una entrada con el cuerpo contra el rival. Que lo aturdo y lo freno. O sea, es como Jito que le enviste lo mismo. No sé exactamente ahora la animación, pero bueno, más o menos por ahí anda. Vemos que el poder inicial de la técnica es una A, o sea, el poder base es una A. Y A, e igual que con la entrada, pues aumenta con potencia y con velocidad. Pero aquí la velocidad influye menos e influye mucho en la potencia. Cuanta más potencia tenga tu personaje, pues mejor va a ser la técnica. Vemos que el daño por completar es una A y le baja la velocidad. Por lo tanto, tú al meterle con esta, si pillas al otro, aparte de quitarle el balón y dejarlo en el sitio. En este caso, dice que lo paraliza, bueno, pues paralizado o lo que sea, bueno, aturdido o lo que sea. Pues le bajas la velocidad al otro. Esto está también muy bien y hay que tener muy en cuenta lo del poder, de las técnicas. Y con qué escala, ya he dicho bastante, que se encaja el valor. Por ejemplo, en este caso, pues la potencia. Si se la ponemos a un jugador con mucha potencia, como era Jito, que simplemente escala con potencia. Si se la ponemos a un jugador con mucha potencia, pues vas a hacer más daño. Y va a ser más contundente esa entrada que si se la pones a otro que no tenga potencia. Bueno, de aquí no hay mucho más que decir. Básicamente, ¿veis? A ver, lo que le bajáis al contrario, si lo hacéis bien, por así decirlo. El contrario, o sea, puedes hacer que el contrario lo note. El problema es que tampoco es algo permanente. Es algo que dura un tiempo. Entonces, por ejemplo, si te viene Schneider, que tiene mucho ataque, mucho tiro, mucho de todo. Y le metes y le bajas la potencia. O si viene, por ejemplo, Victorino, que tiene mucha velocidad. Y tú le metes carga paralizadora. O entrada en cuchilla, me da igual la que sea. Pues vale, Victorino, no le bajas la velocidad. Pero es que la cuestión es que tú al hacerle la entrada, si le quitas el balón. Pues aunque le bajes la velocidad, Victorino, ¿quién más está? Sí, para cuando Victorino se recupere. O sea, hay que decir, para cuando Victorino pueda ir a por ti. No te va a alcanzar, porque el balón ya va a estar a tomar por saco. Entonces, bueno. Puede estar bien si ves que el contrario hace muchas contras. Por ende, pues si tú se la quitas, por ejemplo, a Victorino o a Schneider. Que es un delantero bastante bueno. Que tiene una técnica muy buena. Si se la quitas a Schneider y le bajas la potencia. Porque ves que nada más tú al quitarse a la de Schneider. Pues así te la quita el balón y se la pasa otra vez a Schneider. Pues sabes que al hacerle la entrada antes. Todavía el factor de potencia. O de ataque o del que sea. Pues le baja. Y por lo tanto su tiro será algo más débil. Pero es una estrategia muy... ¿Cómo se diría? No me sale ahora. Muy del momento. Muy situacional. Y entonces, bueno. No es que sea muy importante. Pero los valores están ahí. Los valores están ahí. Y yo los he explicado. Ahora vamos a ir a la parte de entrenamiento. Para que, bueno, veáis. Y el resumen es que funciona al igual que el regate. Pero a la inversa. En el regate tú tenías que hacer la técnica contraria a la entrada. ¿Vale? Para poder pasar al contrario. Y aquí lógicamente pues tienes que hacer la misma técnica. Que el contrario. Para poder quitar el valor. Si el contrario corre. Con la R. O no sé qué botón es en la Play. Aquí es... ¿El ordenador es el... No, el control no. Tampoco sé qué botón. Bueno, el botón que tengáis asignado cuando corréis. ¿Vale? En la Switch es el... 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 El gatillo. La R. ¿Vale? Y en la Play creo que es la R1 o algo así. No sé. Bueno. La cuestión. Eh... Que si vosotros hacéis. Eh... O sea, lo de R de correr. Vale. Voy a poner esto antes y ahora os explico. Que no quiero que pase el tiempo. Ni que al contrario se mueva. Movimiento solo CPU. Y aquí no pasa. Perfecto. Vamos a tomar esto. Vamos a hacer que nos la quite, por ejemplo, Anita. Ahí. Vale. Eh... Para empezar tenéis... Igual que en el regate tenéis tres tipos. Uno yendo solo hacia el contrario. ¿Vale? Que al hacer el mismo movimiento que hace él. En este caso al contrario. Pues se mueve simplemente. Bueno, no se mueve. Está quieto. Pero, eh... Digamos que la mecánica que tiene es la de movimiento. La de moverse así. Entonces si tú le atacas con lo mismo. Que es básicamente moverse. Moverte. Pues simplemente al ir a por él. Ya le puedes quitar el valor. ¿Vale? Y si tú vas moviéndote. Y chocas contra un contrario. El contrario te va a quitar el valor. ¿Me entendéis, no? Bien. Eh... Luego. Si el contrario está corriendo. Está con esto. Corriendo así. Pues vosotros para quitarle el valor. Lo que tenéis que hacer es correr también. ¿Vale? Y así es como le quitáis el valor. Corriendo. Y si el contrario, pues, activa la técnica de regate. Pues vosotros. Bueno, aquí fue sin querer. Pues vosotros lo que tenéis que hacer es lo mismo. Que es activar la técnica. Madre mía. A ver, toma. Para ti. A ver si me puedo alejar un poco. Lo que tenéis que hacer es la técnica esta. Para pasarle. Si el contrario hace algo diferente. Algo diferente que no sea moverse. ¿Vale? A ver. Si el contrario está corriendo así. Y vosotros lo que hacéis es lanzaros. El contrario os va a pasar. Si lo hace bien. Y viceversa. Si el contrario utiliza el regate de... De... En el caso de la Switch. Pues la ZR. En el caso del PC es el Control. Y en el caso de la Play. Creo que es el R2. Pues si vosotros lo que hacéis. Es correr hacia él. Pues el contrario os va a pasar. O sea, tenéis que hacer el mismo movimiento que él. Para quitarle el valor. ¿Me habéis entendido? ¿No? Vale. Al igual que pasaba con... Con las técnicas de regate. Las técnicas de defensa también tienen unos tempos. Tienen un tiempo. Y son diferentes de cada uno. Por ejemplo. Pues el señor Tachibana. Si aprietas el Control. O el R2. O el ZR. Pues lo que hace es lanzarse así. Y no hace falta que pilléis al adversario aquí al principio. Si vais hacia allá. Vale. Vamos a medir un poco más. Vale. Un poco más. Estoy midiendo. Si yo desde aquí lo cojo. Aunque lo coja con el final. Pues le voy a quitar el balón. No hace falta estar al lado de él. Para quitarle el balón. Con la técnica de correr. Pues bueno. Así que tenéis que estar al lado. Porque lo que hacéis es correr. Y no todas las técnicas son barridos. Esto ya lo había dicho. En la parte del regate. Pero lo repito ahora en el de defensa. Por ejemplo. Yito lo que hace es embestir. Vale. No hace un barrido. Hace una embestida. Que si habéis observado. La embestida tiene dos tempos. Sí. Creo que son dos tempos. A ver si lo puedo hacer sin quitar el balón. Desde aquí creo que puedo. Veis. Hace una. Opa. No jodas. Yito. Hace una pequeña. Y luego hace una segunda embestida. Vale. Entonces recorres mucho más tiempo. De él que parece que no. Está muy mal posicionado esto. Toma. No. Yo quiero cambiar a Yito. Ay madre mía. Bueno. Básicamente habéis visto que eran dos tempos. Cosa que por ejemplo esto no hace. Esto hace uno. De entrada. De seguido. Entonces bueno. Luego. La otra técnica. Al ir corriendo. No en todas. Es como ha echado la chubasa. Que es una embestida. Hay personajes. A ver si. El señor Misaki tiene. No. El señor Misaki no la tiene. Eh. Matsuyama. Matsuyama tenía una. Que era también. Una entrada. Pero diferente. Toma. Ay. Pero es que yo quiero al señor. Bueno. Vamos a poner que jueguen. Porque así es un poquito más fácil. Poder quitarles el balón. Ahí. Vale. Madre mía. Que bugueado va esto. De verdad. A ver. Venid y quitarmelo a mí. Perfecto. Veis. Hyuga tiene una embestida. Y. Vale. Aquí estamos. Vale. El señor Matsuyama. En carrera. Tiene embestida. Pero en la otra. Tenía. Una segada. Que es con animación. Veis. Es segada. Y luego de meter. Una vez el pie. Eh. Vuelve a meter el pie. Veis. No es como la de Hyuga. Que simplemente hace una segada. Entonces. También tenéis que tener en cuenta. Las animaciones. Porque el de Hyuga. Al hacer la segada. No se queda en el sitio. Se desplaza un poco. Sin embargo. Matsuyama. Veis. Se queda en el mismo sitio. Va por el balón. Y se queda en el mismo sitio. Veis. Vale. Chubasa también la hace. Chubasa. Veis. Se desliza. Quita el balón. Y luego. Pues. Eh. Sale fuera. Entonces tenéis que tener en cuenta. También estas cosas. Eh. Vamos a pasar la de Yito. Para que la veáis un poco en acción. Si el señor Yito se quiere levantar. Y si estos me quieren cambiar a Yito. Porque va a ser que no. Que no me está la gana. ¿Sabes? Lo que te digo. Me vais a quitar el balón aquí. Y aquí tenéis que. Tiene que activarse Yito por narices. Y se activa y sí. Vale. Aquí está Yito. Pues Yito como habéis visto. Tiene. Esta embestida. Y la hace también en carrera. En carrera hace la misma. Solo que en carrera no vienes de lejos. Y se te ve bueno venir. Hace un poco. Tiene así la entrada de hombre. Madre mía. Es que no me quieren cambiar de jugador. Ahora. Vamos a hacer esta. ¿Veis? Hacer ahí la embestida. Vale. ¿Qué más cosas deciros? Pues hay que diferenciar entre el online. Y el juego normal. Como he dicho también. En la parte de los regates. En el online. Si tú vas así. Hacia el adversario. Cuando estás aquí al lado. Activas la técnica. Pues seguramente él te regatee. Porque en el online va con un poquitín de retraso. Es muy pequeño el delay. Pero esto al ser un juego de acción. Pues hasta la más. Minimilésima de segundo importa. Entonces sí. Aquí va el regate. Antes de hecho vamos a. Vamos a poner el partido normal. Para poder explicarlo mejor. A ver. Toma. Si yo lo que quiero es que me quites el balón. Para poder explicarlo. Pero no aquí. Vale. Bueno. Ahí ya he hecho en carrera. ¿Veis? Aquí lo he hecho a tiempo. Y aquí ya no lo he hecho a tiempo. Él lo ha hecho antes. Vamos a lanzar ahí el balón a Moscú. Y vamos a ver con qué viene. Vale. ¿Veis? Ha venido con la entrada. Que básicamente sé que la entrada es el control, el ZR y el R2 según la consola. Entonces yo lo que he hecho. Vale. Aquí me la he quitado porque ha aparecido esta cosa en las teclas especiales. Las narices. PC. Muy mágico todo. Que lo sepáis. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Veis? Aquí he activado la misma técnica que él. Y él como ya se estaba lanzando. Lo había activado antes. Pues básicamente me ha quitado el balón. Porque él pues bueno. Ha activado la parte del gateyo al igual que yo. Aquí ha activado la misma que yo. Y entonces pues me ha quitado el balón por mucho que yo lo intente regatear. Madre mía. Las teclas especiales. A ver. Vamos a pasar el balón lejos. Y vamos a... Espera que lo veáis un poco más. Vale. A ver con qué me viene. ¿Veis? Ahí me ha venido con la entrada. Y yo he activado la misma. Entonces me lo ha quitado. Creo que se entiende más o menos. ¿No? Como va el tema. Aquí he activado la contraria a él. ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Esto me aparece cuando aprieto muchas veces el mismo... Bueno. Varios botones. Y básicamente voy a quitar ya esto. Porque si no van a estar tirando a portería a todo el santo día. Y así no. Qué pesadinos. Vale. Vamos a intentar regatear un poquitín a todos. ¿Veis? ¿Veis? Ahí por ejemplo. Él me ha... Yo nada más pillar el balón al haber dos. ¿Veis? Ahí sigo activando lo mismo que él. Pero aquí he sabido con lo que me venía. Aquí he sabido con lo que me venía. Aquí lo he hecho antes de que él activara nada. Y lo he pasado. Aquí he hecho antes de que él activara nada. Y lo he pasado. ¿Veis? Ahí lo mismo. Entonces a esto me refiero. Si aquí he hecho lo mismo. Pero él ha hecho la misma técnica que yo. Y por lo tanto me ha quitado el balón. ¿Veis? Aquí he ido contra estos. Con la técnica que hacen ellos. Porque es la de entrada. Y me ha quitado el balón. Vale. Por favor, señor personaje. Puede ir hacia yo donde yo le diga. Que no es tanto pedir. Gracias. ¿Irás en carrera? Bueno, podéis hacerlo. Pero en cuanto se invista a alguien. Igual, pues ya no. Entonces, bueno. Creo que más o menos se ha entendido todo. No voy a alargarlo más. Porque es absurdo ya alargarlo más. Tenéis que medir muy bien los tempos. Porque dependiendo los tempos. Pues podéis ganar los duelos solo. Siempre tenéis que hacer la misma técnica que haga él. Y no os fiéis. Tenéis que aprenderos las técnicas. Porque no todas las técnicas de regate son iguales. Ni todas las técnicas de defensa son iguales. Por lo tanto, pues no os sirve aprenderos dos técnicas y ya está. Tenéis que aprender un poquitín todo. Dame el balón. Voy a dártelo a ti. Quiero darte el balón. Toma, señor. Ahí tiene. ¿Cómo se buggea el juego? Entra Hyuga con su barrida. Nada. Tenéis que hacer siempre la misma técnica. Y siempre medir bien. Siempre tenéis que tener ojo. Ver un poquitín la reacción del otro. Si estáis jugando en el online. Pues veis más o menos como regatea siempre. Le vais cogiendo el punto. Y adelantaros. En cuanto estéis a esta distancia. Y a él le veáis venir hacia vosotros. Aquí va ya la técnica. Porque así le vais a llegar. Porque él se va a seguir acercando a vosotros. Y vosotros vais a ir directamente hacia él. Si le vais a entrar con la técnica que tenga el personaje. Vale. Si no, no. O sea, no hace falta esperar a que tenga el personaje al lado. Para poder quitarle el balón. Tienen un. Una distancia. Al igual que las técnicas de regate. Pues las de entrada también. Y aquí pues. Básicamente el que vence. Porque aunque él utilice. La técnica. La misma técnica de regate. O sea. Que vosotros de entrada. El mismo botón. Vosotros le podéis quitar el balón. Vale. O bueno. Mejor dicho. Te lo pongo mejor aún. Se lo utiliza el botón contrario a vosotros. Vale. Vosotros entráis con R1. O bueno. R el gatillo. O el que sea. Y ellos utilizan pues el ZL. O el ZR. O el R2. Creo que sea la pre. Pues aunque él te pasara. Porque su técnica. Pues digamos que tiene preferencias sobre la tuya. Si tú la haces. Bien. O sea. Si tú haces la entrada antes de que él active el regate. Y él no le da tiempo a reaccionar. A reaccionar en el tiempo. O sea. En el tiempo justo que tal. Tú le puedes quitar el balón igual. Es verdad que una técnica tiene preferencia sobre otra. Pero importa muchísimo los tempos. Importa muchísimo el cuando utilices los botones. Vale. Entonces nada. Con esto y un bizcocho. Pues me despido ya de ustedes. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar a like. Compartirlo. Suscribiros. Dejar cualquier cosa abajo en los comentarios. Otra vez 20 minutos de vídeo. Y nada. Nos veremos en un próximo vídeo. Que creo que va a ser de remates. Aunque vamos viendo. Así que nada. Hasta la próxima.